¡Muy buenas chavales! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de vuelta al canal después de muchísimo tiempo sin traeros ningún tipo de vídeo Estamos aquí de vuelta después de muchísimo tiempo, como ya os he dicho Y bueno, empezamos, vamos a empezar, voy a empezar a volver a subir vídeos, tengo ganas de volver aquí a Youtube, me gusta la verdad Compartir las partidas que veo yo que mejor me salen Y bueno, traeros un like de vez en cuando y subir vídeo, vamos, lo que viene siendo Seguir otra vez con el canal, que lo dejé un poco Porque bueno, en ese momento no había ningún tipo de... Pues no veía, digamos, los resultados Pero bueno, todo trabajo tiene una recompensa y hay que trabajar para tener recompensa, ¿no? Así que bueno, estamos aquí evidentemente, bueno, lo que acabo de decir antes, mejor lo olvidamos porque está claro, ¿no? Bueno, esta partida, como os he dicho, me salió una partida bastante buena Aquí se quedó un problema, conexión interrumpida Empecé muy mal la partida, eso sí chicos, empecé la partida muy pero que muy mal Pero ya luego empecé bastante bien Y bueno, aquí iba muy mal, aquí la conexión fallaba muchísimo Pero ya luego se fue arreglando, no sé si cambió de host o lo que fuera Pero bueno, ya luego mejoró muchísimo Así que bueno Bueno, ahora mismo estoy puñando, estaba empuñando la ICR Que no me funcionaba, que no fue con esta con la que me saqué la racha y todo Si no fue con la ICR 2 con lo que me saqué todo Y la verdad que fue muy buena partida, ¿no? Me salió bastante muy buena partida Y bueno Pues eso chicos, que voy a volver aquí al canal Que me gusta compartir las mejores partidas Grabar algún, bueno, hacer un live Etcétera, etcétera, ¿no? Traeros incluso algún pack opening de FIFA ahora con los TOTS No sé, ya me lo pensaré y tal Pero bueno, más bien sobre FIFA y Call of Duty es lo más seguro que traiga al canal Y pack openings Pack openings sí que yo creo que traeré uno, no sé Bueno, en esta semana seguro porque si no terminan los TOTS Digamos los que han salido ahora Y no quiero, pero bueno, también podría esperar un poco Porque ahora los TOTS que hay no son muy buenos No son tan buenos como los que van a salir próximamente Pero bueno, también hay muy buenos jugadores del equipo de la semana y tal Así que puede que os traiga en la próxima semana o no sé Pronto, pronto Y bueno, pues aquí os voy a dejar con la partida Ya aquí empuñé la XR2 como podéis ver Aquí me pausé la KN Que luego continué con ella un poco de racha Pero que aquí empecé yo con la racha a raíz de aquí Ya no me mataron más, creo, creo recordar No, ya es que a partir de aquí ya no me mataron más Y empecé a matar muy pero que muy bien chicos No voy a estar aquí toda la parte comentando chicos Simplemente os voy a dejar aquí toda la partida con una... Con algo de música o lo que sea Disfrutadla que es una muy buena partida Y eso, que voy a volver al canal Con vídeos... Bueno, pues muy regularmente No sé qué días y tal Pero bueno De otros live De FIFA, etcétera Así que bueno chicos Espero que... Que os guste esta partida Que los que no estéis os suscribáis Que... Que le deis like Y bueno Nos vemos a la siguiente chicos Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!